Allí la selección local le está ganando 1 a 0 a Paraguay. Regresa el conjunto de Vladimir Popovich a disputar el segundo tiempo de este partido que de repente toma mucha importancia sobre todo para la selección paraguaya que tiene posibilidades de lograr el segundo puesto válido para el repechaje de este grupo A de la clasificación sudamericana. Regresa Perú Roberto Cabañas, la figura de esta selección paraguaya. Aquí vemos al serbio Vladimir Popovich, encargado técnico de la selección de Perú que está consiguiendo los primeros dos puntos y se está retirando de las eliminatorias con la victoria del honor ante su público. 0 a 0. 0 a 0. 1 a 0 gana Perú, por supuesto. 1 a 0 gana Perú. Ya le vamos a confirmar si hay cambios. Perci Olivares figura de esta selección peruana junto a Chemo del Solar, al arquero Miguel Miranda. Le recordamos que Brasil ganó por 4 a 0, que esta noche juegan también por el grupo B Ecuador y Guayaquili, que aquí Paraguay deberá convertir cuatro goles para tener posibilidades de lograr el segundo puesto. Se puso en marcha el segundo tiempo en Lima, el pelotazo largo de Peja Chemo del Solar. Por arriba gana la pelota Paraguay, había una falta de Estanislao Estruguay. Camiseta número 7 de Paraguay. Y es tiro libre para Perú. Dirige el árbitro de Uruguay, La Rosa. Le va a pegar Álvaro Barco, amonestado en la primera etapa. Dejó Juan Reynoso para Álvaro Barco. La pelota para el autor del gole, o era... Se garra, no pudo Baroni. No se entendió con Valencia. En Buenos Aires acaba de comenzar el segundo tiempo con la victoria parcial de Colombia por un gol a cero. Anotación conseguida por Freddy Rincón. Colombia está clasificando al Mundial con este resultado. Argentina está consiguiendo el segundo puesto y el repechaje. Aquí viene Perú, Baroni, cúbrese, el Suayala, Catalina, arriba, Arola. La pelota por derecha para la salida de Paraguay. Aquí viene Mendoza, pasaba de largo Silvio Suárez. Y otra vez Alfredo Mendoza. La va a dejar en Silvio Suárez, le queda Mendoza. No puede Soto, despeja a Reynoso, recupera Paraguay. La pelota para Silvio Suárez. Se garra desde el piso y es lateral para Paraguay. El grito de vamos Silvio, desde el banco, donde está Alicio Solalinde. Pelota sobre el área, buscando a Torres. Había una falta previa cuando salía el arquero Miranda. Atropechaba a Acuña. Y ya juega Perú, aquí está la repetición. La acción de Torres cobró el árbitro. Miguel Miranda, sin mayor apuro. Viene el pelotazo largo, cubre Silvio Suárez. Viene a buscar Estruguay, el lateral. En las manos de Jorge Soto. Álvaro Barco. Por arriba la ganó Riva Arola. Recibe otra vez Suárez. Quitó de atrás Baroni, Chemo del Solar, choca con Mendoza. La pelota por izquierda para Percio Olivares. Lo va a esperar a Chemo del Solar, se la muestra Torres. Atrás está Soto, pasa por entre dos paraguayos, quita Vidal Sanabria. Roberto Cabañas entrega mal. Llega Acuña, anticipando a Olivares. El toque para Cabañas. Abre la cancha por izquierda para Estruguay. La pausa del 7. Sigue Estruguay. Desde atrás también empuja Barrios. Se suma al ataque Silvio Suárez. Silvio Suárez por izquierda. Con golpe de cabeza Soto al córner, tiro de esquina. Se va a jugar Paraguay, insistimos, en la ofensiva. En un momento clave del partido tiene que encontrar ahora el gol del empate para que le sirva en cuanto a la proyección de goles. Acuña. Bien abierto el vértice del área grande. Despeja un hombre de Perú. Recupera Vidal Sanabria para Paraguay. Catalino Rivarolo la pone sobre el área. Reynoso. Y el contragolpe ahora de Valencia para el Perú. El toque por el medio para Mucho Trigo. Acompaña por izquierda Baroni. La pausa de Valencia. Intenta buscar a Chemo del Solar. Probó del Solar desde lejos a las manos del arquero Chila. A ver. Ya juega Mendoza. No puede barco. Sigue Mendoza. Gran jugada. Lo vienen tomando. Ley de ventaja. El toque por izquierda para Estrube. Habilitado viene el empate paraguayo. La pausa le pegó. Y se salva Perú. La pelota rebota en el travesario. Gran jugada de Estrube. En el giro se salva la selección peruana. Me pareció que fue córner. Vean ustedes. Me pareció que la tocó Miranda. Pero aquí hay un reclamo para con el árbitro que amonestó a un hombre de Paraguay. Cuando debió amonestar también a uno de Perú que venía tomando de la camiseta. A quien el árbitro le dio la ley de la ventaja. Vean el remate. Me pareció que Miranda la había tocado. Ahí está. La tocó, la desvió. La en el travesario y escorre. El árbitro dio saque de Mendoza. La pelota por arriba. Vuelve a ser de Paraguay. La tiene Suárez. Va contra Segarra. Pelota al centro. Con golpe de cabeza despeja a Olivares. Estrube fue el amonestado. Cabañas. Está en posición ilegal. Y la pelota es de Perú. Se equivocó el árbitro. Insistimos. Debía haber amonestado un hombre de Perú que venía tomando en el contragolta al de Paraguay. El toque por el medio. Mendoza por izquierda para Estrua. Atención. Hay novedades en Argentina. Gol de Colombia. Gol de Colombia. A Frida. En el comienzo de la segunda etapa. Colombia 2. Argentina 0. Y se agigantan las posibilidades paraguayas en la medida, claro, que consigan los goles. Ahora ya tiene dos goles Colombia. Menos uno que tiene el claro Paraguay porque ahora Perú convirtió un gol. Y la diferencia sigue siendo la misma. La pelota viene por izquierda para Estanilado de Strua. Tiro libre para Paraguay. Siete minutos. De la etapa complementaria. Le va a pegar Silvio Suárez. Le pegó Mendoza. Despeja a un hombre con golpe de cabeza. Celso Agala empujando desde el fondo. La pelota por arriba. Atención a Darío Mucho Trigo. Va contra Suárez. Buena maniobra de Mucho Trigo. ¡Le pegó! Y Barrios cuando llegaba Baroni al córner. Tiro de esquina para la selección peruana. Darío Mucho Trigo cuando aparecía por el segundo palo. Baroni. El toque sobre izquierda Valencia con el centro. Catalino Rivarola con el contragolpe. Por derecha viene todo Paraguay. La quiere Acuña. También Estrua. Y largo para este. No llega al número siete. Hay tres goles de diferencia en este momento. Entre Argentina y Paraguay. Paraguay convierte tres goles acá. Paraguay va al repechaje. Y Argentina queda al margen del Mundial. Por arriba busca Cabaña. Rebota en un hombre de Perú. Era falta de Baroni. Tiro libre. Nueve minutos del complemento en Lima. Gana Perú. Uno a cero. Silvio Suárez. Paraguay por arriba. El cabezazo de Estrúa. Paraguay despeja. Soto en Perú. Es pelota para la selección paraguaya. Adí va Acuña. Le va a pegar el número ocho de Paraguay. Que busca el empate. Bien abierto como siempre al segundo palo. Había una mano. Es penal. Eso es penal para Paraguay. No lo vio el árbitro. El contragolpe era mano de Baroni. El contragolpe ahora peruano le queda. A Soto. El toque para mucho trigo. Corta Silvio Suárez. Que rechaza. Se equivocó el árbitro. La mano. Buscó la pelota. Baroni para ponerla sobre el área. Está el segundo de Perú. Se salva. Paraguay sobre la línea. Despejó un zaguero. Que ahora viene el contragolpe paraguayo. La quiere por derecha. Torre. La tiene Mendoza. El toque por izquierda para Estrúa. Está habilitado. Lo tocan abajo. Deja seguir el árbitro. Ano cobró al borde del área. La infracción. Nunca vi un equipo que se salvara tantos goles como Paraguay. En la manera en que se lo salva. Se perdió Perú. Vean. Solo. Para la definición del gol. Sale Chilaber cubriendo el primer palo. La pelota va hacia el otro lado. Rivarola. Y ahí la encuentra Rivarola. Cuando volvía a cubrir la línea. Estaba el segundo. El definitivo. Ahí va Paraguay por el empate. En un partido que ha tomado color y calor. Le va a pegar Mendoza. Previa a la jugada de peligro para Perú. Aquí viene el centro para Cabañas. Le queda cuña al disparo. Y se salva ahora Perú. Tiro de esquina. Viene Paraguay. Paraguay está a tres goles. Después de jugar el repechaje. Un partido que se torna dramático aquí. Espectacular con todo Paraguay. En busca primero del gol del empate. Acuña al segundo palo. El cabezazo. Parecía falta. El jugador paraguayo. Sale Miranda. Aquí viene el contragolpe peruano. Valencia solo. Es más, le pegó Baroni. Baroni está en otro partido. Si Perú aprovechase a Baroni, que está volcado sobre la izquierda con posibilidades, pudo haber definido el lance. Pero claro, también pensando que Baroni estuviese en una tarde mucho más feliz de lo que ha mostrado hasta ahora. Entró en calor Chilaber. Se quitó los pantalones largos. Partido abierto este. Buen jugador. Este número dos. Aquí Perú intenta otra vez encontrar la pelota en la zona media. Es un equipo que la mejor manera que tiene de mantener un resultado favorable, definitivamente, es atacando. Pero uno puede esperar, no puede especular. No siente ese tipo de fútbol. Paraguay mete pierna fuerte, ganas y garra. Y con eso le ha puesto un equilibrio al partido. Que tiene mejor manejo por parte del equipo local. Pero que insistimos, es mejor equipo atacando que defendiendo. Aguantando atrás, evidentemente, el equipo peruano da muchas ventajas. Tiro libre. Chemo del Solar con el cambio de frente para Percio Olivares. Se juntan los mejores y futuros compañeros en el Tenerife de España. Vino para Cegarra, camiseta número 10. El toque para Baroni dejó atrás en Chemo. Chemo del Solar abriendo para Valencia. Puede estar el segundo. El centro de Zurda, muy abierto. Buscando el segundo palo. Aquí tienen ustedes la imagen otra vez de la jugada que vino en el centro en la cual Chilabert sale hacia arriba a buscar ese balón. Aquí está otra vez Chilabert empujando. La pelota por arriba. Viene a buscar Estruguay. Acuña para ponerla sobre el área. Le queda Mendoza. Intentó en el aire una media tijera y el sacre meta para Perú. Pelota, tres cuartos de cancha. Pierna fuerte, ¿eh? Demasiado fuerte, ¿eh? En Buenos Aires continúa Colombia 2, Argentina 0. Colombia se asegura su pase al Mundial. Estados Unidos 94. Sigue mucho trigo. Le queda Chemo del Solar. Chemo del Solar con el zurdazo, con mucha comba. Viene el arquero Chilabert. La pelota viene por alto. La tiene Cabañas. Primer cuarto de hora de este segundo tiempo. Percio Olivares sin complicaciones. Cabañas. Lo vienen tomando de falta. Acuña. Acuña. El anticipo de Vidal Zanabria. La pelota es de Perú. Quince minutos, cuarenta segundos. Sin apuro Miranda para acomodársela a Jorge Soto. La tiene Estruguay. Desde atrás no puede Barón y Estruguay. Por abajo para Mendoza. Rebota en el capitán peruano. Y es saque lateral para Paraguay que se apura. Le queda Vidal Zanabria. La pelota viene por derecha para Barrios que sube. Pelota al centro. Carga sobre Cabañas. Tiro libre. Para Paraguay. Desde atrás empuja el arquero de Chile. A ver. Esta es la mejor opción que tiene Paraguay. Con pelota detenida. Atención. Una muy buena oportunidad para el equipo paraguayo. Que está buscando el empate. Está muy cerca del empate. Le quiere pegar. Suárez. También está Cabañas. El toque por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Estruguay, gol! ¡Gol! Paraguay. Un golazo de Estruguay. De tiro libre. Perú 1. Paraguay 1. Aquí está la jugada clave. Que precisaba y buscaba Paraguay. Lo anticipamos. Una jugada muy peligrosa. Justo para el Chample. Perú que se echó demasiado atrás. No pudo soportar la presión que futbolísticamente le da este Paraguay. Con un fútbol por momentos muy rudimentario. Pero con una enorme entrega y una gran voluntad. Ahí va Paraguay. En busca de lo que parecía un milagro. La clasificación para el repechaje. Dejando afuera a Argentina. Paraguay con todo en busca del gol de la victoria. Aguanta ahora el equipo peruano. La tiene Roberto Cabaña. Dejó en Estruguay. Autor del gol. Viene Estruguay. Le dan espacio. Sigue Estruguay. Se la tocaron. Reynoso cubre desde el fondo. Empató Paraguay. Recupera ahora Vidal Sanabria. Se torna dramático este partido. 18 minutos. Estruguay que recupera para Paraguay. Mendoza. En pantalla. Es saque lateral. Fue Mendoza entonces el del tiro libre. Perciolivares la tiene que buscar muy atrás. Encimado por Torres. Sigue Perciolivares. Tapa a Acuña. Bolivarres tira lejos hasta la mitad de la cancha. Allí está Catalino Rivarola. El técnico y el banco de la selección peruana. Pelota en profundidad para Darío. Mucho trigo. Sigue mucho trigo. Corta. Y quita bien Silvio Suárez. Ahora no puede. Sigue mucho trigo. Adelanta demasiado la pelota. Celso Ayala. El centro. Y el arquero Chilaver que se apura saliendo así con pelota dividida. A tres cuartos de cancha. Soto que entrega mal hacia atrás. Tiene que venir a recoger su hermano. Perciolivares la pierde con Acuña. Buen jugador este número 8 de Paraguay. Barrio sube y se la deja a Vidal Sanabria. Levanta la cabeza Sanabria. El toque por derecha. La pelota sobre el área. Por arriba la salida del arquero Miranda. Había falta. De Torres. Ya juega de contragolpe. Saliendo rápido esta selección peruana con Valencia. El pelotazo de Valencia. Mientras vemos la repetición del codazo de Torres. Suárez mucho trigo. Rebota. En Silvio Suárez. Le va a pegar. Nadie se agarra desde el lateral. Otra vez lateral para Perú. Aquí viene mucho trigo, pero no vale. ¿Estamos ahí, no? Sí, señor. Insistimos. Perú da siempre la sensación de ser mejor equipo atacando que defendiendo. Le cuesta trabajo a este equipo sostener un resultado. Y mucho más aguantarlo ahí en el fondo. Se desinflan algunos del medio como Chemo del Solar. Y el equipo comienza a padecer. Vean si no. Viene para Mendoza. Mendoza abrió la cancha por derecha. Viene el centro de Torres. El cabezazo no pudo. Cavanias, el rebote queda en el área. En el punto del penal donde despejó Chemo del Solar. Se salva Perú desde atrás. Ribarola viene Paraguay. 21 minutos. Dramático este partido para la selección paraguaya que todavía puede. El toque de Cavanias por el centro. Mendoza que no se entiende con Struway. Se tiene que desmarcar ahora Mendoza para recibir. Torres. El centro de Torres muy abierto, muy largo para Acuña. Valencia. Cierra por aquel sector. Presiona Paraguay en todos los sectores del campo. La pelota le queda a Cegarra. Aquí viene Perú. Allí va Baroni por el centro. El toque para Chemo del Solar. No hay tregua. Sigue Cegarra. Ahora quiere Baroni. Qué buena pelota. Viene el gol de Perú. Viene. ¡No, Chilaber! Chilaber. ¿Qué gol se perdió otra vez Baroni? Chilaber. Le sacó el segundo a Perú. Increíble lo de Baroni. Se ha perdido una cantidad de goles increíble. Un delantero lento, sin convicción. Con todas las facilidades para definir. Si no hace ese tipo de goles, un goleador, no sé cuáles tiene reservado para convertir. De cualquier manera, el partido es dramático, espectacular. De ida y vuelta. Ahora con Paraguay en la iniciativa y Perú en el contragolpe. Un partido dramático. Qué buena jugada de Percio Olivares contra la última línea. Saca al centro. Le quedó a Cegarra. ¡Chilaber! Se salva Paraguay. Viene para Chemo del Solar de Zurda. Y otra vez Chilaber. Le pegó mal. Chemo. Chilaber se apura. Despeja de esta manera. Pelota dividida. La ganó Torres. Tenemos la repetición del disparo de Chemo del Solar de Zurda. No estaba bien perfilado. Aquí viene Acuña para Paraguay. Dejan Roberto Cabañas. Ahora Mendoza. Desde el fondo viene Catalino Rivarola. También Silvio Suárez. Le queda a Estrú. Está el segundo. Está Suárez para el segundo. Le pegó débil. Estrú. Cuando lo tenía solo a Suárez. Con errores ofensivos los dos. Pero de cualquier manera. Con mucha llegada. Ahí va Paraguay de nuevo. El toque de Mendoza para Cabañas. Viene Paraguay. Le pegó Cabañas.